hola qué tal bienvenidas al canal espero que todas estén muy bien y en este vídeo os traigo un maquillaje un vídeo tutorial que se lo hago bueno lo hago en definitiva que es un maquillaje en el que bueno pues me he lanzado a hacerlo porque yo esta sombrita es un peinpo de mac el de enlloros cubet la compré porque se la vi a anna martínez la rubia del facebook y me gustó muchísimo porque es ese gris con un tono lila muy bonito es raro no estas sombras raro unas que tanto me gustan y y bueno pues nada hablando con ella y tal bueno pues digo pues se lo dije no pues nada daré un look para que veas cómo la puedo usar yo no en maquillaje entonces pues nada pues surgió el vídeo tutorial con esta sombrita es una propuesta que le hago a anna y que os hago a todas es una prolong web están en lineal fijo y bueno aquellas que no os guste más o que no podéis acceder a este a esta marca por el precio por lo que sea bueno deciros que este tipo de sombras la podéis encontrar en catriz m 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 porque yo he llegado a tener mis manos una sombrita m m m m que tiene esta misma textura estos brillitos está esto de que se separa el color y te deja brillos o sea que es una textura bastante extraña y la he tenido pero no me terminaba de convencer y las regales entonces m m m m la tiene claro el color ya no en fin que yo os doy ideas vale porque yo sé que bueno el paint por ronda los 20 22 euros y yo entiendo que muchas personas pues prefieran gastarse esos 22 euros en otro tipo de productos no y bueno pues yo lanzo la idea de que seguramente catriz tiene sombritas en cremas así con esto y acabado es en m m m m m m mirar a lo mejor nada os dejo con el vídeo tutorial para que veáis cómo he hecho y me estoy dando cuenta de que la cámara está como un poco torcida bueno pues si es así perdonadme pero así se ha quedado que nos vemos en el siguiente vídeo y os dejo con el paso a paso bueno voy a comenzar lo primero que voy a hacer es poner una base iluminadora sobre la piel esta es la de skin glow de kiko la estoy usando muchísimo estoy sacando un partidazo y la voy a poner por todo el rostro mientras espero que se asiente la skin glow de kiko voy a ir poniendo el corrector de martora en el tono salmón para dar un poco de claridad en la zona de abajo del ojo que yo nunca he sido ojerosa pero voy a tener que cambiar la versión porque sí que es verdad que que todas las mañanas me levanto con con esta zona oscura así que ya no tenía suficiente con las bolsas que ahora también ojeras madre mía el corrector salmón de martora me viene muy bien porque lo que hace es que me despierta un poco la mirada aclara muchísimo esta zona y aunque tengo otros correctores también para tapar tengo el de bobi brown por ejemplo que funciona muy bien pero el de bobi brown tiene tira masa naranja entonces pues digamos que neutraliza muy bien pero el de martora me gusta muchísimo más porque es que despierta me despierta la mirada porque porque aclara muchísimo muchísimo la zona entonces no sé teóricamente me debería de poner el pitch de bobi brown en ese tono eso es en teoría no teóricamente me lo debería de poner porque se supone que es lo que me viene bien pero en la práctica lo que realmente a mí lo que yo me veo que me favorece es el de martora entonces no siempre la teoría es lo que hay vale una vez que tengo difuminado el corrector de martora aplicó es el corrector que estoy usando para tapar el de martora y ya igualar un poco el tono con mi piel estoy usando el de maybelline que es un corrector que me gusta muchísimo porque es un borrador mágico y es verdad que cubre rojeces alisa muchísimo la piel minimiza mucho los poros y las líneas de expresión y es fabuloso entonces con una paletina voy a sentando esto con la yemita del dedo también iría muy bien pero como son muchas zonas las que he aplicado el corrector pues directamente con la paletina va a ser un maquillaje generalmente sencillito no va a ser tampoco nada complicado bueno ahora voy a poner una base de maquillaje muy poca cantidad esta es la de el la flawless finish foundation en el tono arenas de más humedezco un poco lo que es la brocha y voy a aplicar poquito a poco esta esta base de maquillaje tampoco quiero poner mucha cantidad simplemente igualar el tono una vez que ya digamos que igualado el tono de la piel ya he cubierto manchitas pequitas si ven vemos necesario voy a poner un poco de corrector para tapar manchas y demás pues sería el momento yo lo que suelo hacer una vez que aplicó la base de maquillaje espero no voy a poner polvo seguidamente ni nada y lo que también otras cosas a las que suelo hacer es coger un tisú y asentando esto cuando no tengo la esponja fijaos voy quitando el producto porque no encuentro las pocas porque se la habré lavado y estará en el baño tengo que hacerme con más esponjitas porque tengo más pero las tengo en el maletín de en el maletín del trabajo y aquí en el tocador no bueno pues una vez que ya tenemos tengo lo que es la base de maquillaje en la piel que ya se tiene que asentar un poquito y todo eso pues nada una base de sombras para unificar el párpado voy a coger mi paleta de marrones que ya bueno con tantas paletas de sombras y sombras y hostias pues la tengo me olvidada entonces de aquí voy a coger una sombra neutra voy a coger esta es una sombra marrón medio este marrón lo podéis encontrar en la paleta de 28 tonos neutros de zoeva coastal y lo primero que voy a hacer es marcar un poco la cuenca yo como tengo mucho párpado lo que hago es que no me meto solamente en la cuenca sino que cojo parte del párpado fijo porque yo debería de dar aquí como dos tonalidades normalmente lo hago doy dos tonalidades uno para llamar a marcar la cuenca y la otra para suavizar en esta zona porque yo tengo un párpado muy amplio y aquí vale y seguidamente ya voy a dar un clarito para iluminar mismamente de esta paleta también voy a coger esta sombra que es muy clarita esta sombra pues no sé si también será de la misma paleta normalmente yo en esta paleta tengo las sombras de depotadas que las depoté es una locura depotándolas porque muchas se me han roto y desde entonces le he cogido un poco de manía al depotar sombras y me compro una sombra suelta porque me gusta la dejo suelta y punto pero eso de tener que depotar no sé ya no lo estoy haciendo mucho porque ya os digo que al depotarlas las sombras se mueven luego cuando las manipulas un poco se caen se rompen enseguida es una pena voy a ir tratando los labios a continuación voy a coger esta sombrita que es la dangerous cubet que es de mac es prolonguer yo no sé si es supongo que se quedan en lineal fijo porque muchas sí yo creo que es de lineal fijo es como un gris metalizado con un punto lila bueno pues nada con la yema del dedo voy dando toquecitos por todo el párpado fijo o el párpado móvil perdón fijaos cómo queda es una sombra que apenas da color a toques otra sombra en crema no hubiera dado más sería más potente pero en principio se queda muy suavecita y luego seguidamente con a medida que vamos dando toques va dejando todo su todo su brillito vale y ahora en el otro ojo voy a hacerlo pero con un pincelito esta vez un pincel de pelo sintético de pelo de difuminar por ejemplo este de zoeva que es el 227 vegan voy a coger producto y voy a ir depositando la sombra es un paper rarito vale a mí me recuerdan los metes las sombras metálicas en cremas de bobby brown porque tienen esta textura y bueno pues aparte de dar color tiene muchísima purpurina mucho brillo y yo ya he probado aplicándola con otro tipo de pinceles que es para pelo sintético pero es que se queda toda todo el color en el pincel y lo único que me suelta es el brillo entonces digamos que yo lo he probado de la mejor manera así con un pincel de pelo sintético pero de pelo así suave cuando me hablo de un pincel de pelo sintético me puedo referir por ejemplo a este tipo de pelo vale un pelo sintético para trabajar sombras en crema bueno pues yo he puesto esta sombra con este pincel esta sombra vale no me estoy refiriendo a los pimpos estoy hablando de esta porque esta es que es diferente no es un painterly no es un constructivis y esta sombra es muy peculiar porque tiene muchísima purpurina y mucho destello entonces yo lo he aplicado con este pincel y se me separan los componentes de la sombra en crema pero por lo con este trabajando bien pues la verdad es que de momento no no he tenido problema y bueno como también tiene una forma especial para ir difuminando voy ya metiéndome un poco en la cuenca y voy difuminando lo que es la sombra y es que queda espectacular que quiero potenciar el brillo porque así queda como más natural más pues ya cojo la yema del dedo y vuelvo a dar a toques presionando bien sobre el párpado y no sé si se verá en cámara pero ya queda más potente vale queda como más festivo digamos que de la otra manera queda más sutil aunque se ven los brillitos pero queda más sutil y con la yemita del dedo pues queda más evidente el tema de los brillitos y como el color más potente voy a utilizar de la paletita de bobby nudo nudo voy a utilizar la sombrita metálica esta sombrita metálica es la heber mauve que es esta que bueno pues no es que se parezca al paint pot pero combina muy bien entonces digamos que voy a coger un pincel de pelo natural para aplicar sombras y lo voy a ir dando pues a ras de las pestañas de abajo por no dejarlas desnuda también podemos dar la sombrita en crema lo que pasa que a mí no me favorece mucho en la parte de abajo tengo que tener muchísimo cuidado que sombras pongo porque a veces me marca muchísimo más las bolsas con un lápiz o un delineador en gel lo que tengáis costumbre de coger para delinear yo voy a coger el lápiz de sephora porque tiene una una mina que marca muy bien en la waterline la línea de aguas pero no es muy blanda para poder trazar una línea la parte de arriba así que directamente voy a ir trazando pues mi línea la línea del labio de osa del del párpado superior pero es un lápiz que se seca se seca y cuesta un poquito de cuesta un poquito de difuminar pero si pongo un lápiz con una mina más blandita digamos que la línea se me sube muchísimo una vez que ya he marcado todo el nacimiento de las pestañas pues más negro vale y con digamos que con lo que es la esquina del pincel que este es de zoeva voy difuminando y voy marcando pico la línea de agua la podemos dejar así o la podemos marcar de negro yo la voy a marcar de negro y la repasamos muy bien para que quede todo marcadito es un lápiz que pinta muy bien sobre la línea de agua y a continuación vuelvo a coger otra vez la sombrita en crema y voy a depositar toquecitos porque se me va vale nada ligeros toquecitos vale porque yo lo que quiero potenciar es el color sobre todo para que se vea ahora con las fotos porque es que si no se pierde mucho nada pues digamos que esto sería el maquillaje de ojos ahora tan solo ya me queda rizar un poco las pestañas dar rimel máscara de pestañas vale en principio voy a dar como en base la ilegal extension de maybelline digamos que me las peina bien me las alarga me las preparan la hot and off de hot and off de de mac y los ojos están acabados vamos a acabar con el resto de la piel antes que nada voy a aplicar un iluminador en crema este es de mac es el hash es el hash este iluminador es escarchado es un rosa escarchado y lo que hago es bueno pues calentar producto depositar un poco en el dorso de la mano y directamente dar en el alto del pómulo que es el único sitio donde yo voy a utilizar este tono más que nada porque no es un beige es un rosa perlado vale con un acabado frost es si es escarchado pero deja una luz súper bonita y bueno lo siguiente sellar la base un poco la base de maquillaje para que me aguante mejor ya me está sellando el bigote por ejemplo vamos a coger la 129 de mac que está ganándose su rinconcito entre mis favoritos y ahora veréis por qué porque lo mismo me doy polvos con ella mismo me doy bronceador como va a ser en este caso estoy usando bueno acabando el laguna de nars me vais a matar pero tengo unas ganas tremendas de acabarlo y con el lateral de la brocha voy dando me voy a dar bien porque luego me dicen que estoy muy blanca vale y luego voy a dar también el colorete con esta misma brocha y voy a coger el toile de de debat instain de la línea los instain que es un rosa muy 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 subidito es un rosa cereza en el blog tenéis la reseña y voy a ir dando un poco primero por la parte de aquí del pómulo y voy a ir metiéndome hacia adentro y aquí igual voy a dar un poco por la parte del pómulo y me voy a ir metiendo hacia adentro a continuación voy a perfilar los labios con un perfilador de essence que me gusta mucho que es el 07 el cut pink sin quitar el bálsamo porque voy a estrenar con vosotras un labial que es de web web que los recibió el otro día de maquillalia y son labiales muy sequitos vale y voy a poner el move out a gear que es el 907 es un color rosa cereza muy bonito a toque y la verdad es que bueno con el bálsamo labial así abajo queda queda muy bien no no queda seco queda fantástico y si encima queremos ponerle un puntito de brillo podemos usar un brillo transparente yo en este caso tengo el lip glass de ma y nada un puntito con la yemita del dedo para darle un poco de jugosidad en la zona central el maquillaje quedaría acabado ana espero que te guste mucho sácale mucho partido a esta sombra porque es una maravilla úsala o sea combina la con grises combina la con azules con marrones con tierra con el camera queda muy bien combina la como si no la quieres combinar por la sola con un poco de iluminación sabe sombrita clara para iluminar en el arco de las cejas no se tienen es un tono es que es un tono la verdad que combina con muchos tonos diferentes realmente realmente para para mi gusto esta sombra iría muy bien con tonos neutros con tonos similares a los reflejos morados que lleva y por sí sola o sea yo lo veo una sombra que no hay que tapar sino que hay que dejarla que luzca por sí por sí misma vale entonces bueno espero que te haya gustado es una aportación es una idea y nada que me digas algo aquí abajo guapa y nada muchos besitos a todos nos vemos en el siguiente vídeo chao